Canal Puebla.com Mucho trabajo a nivel defensivo, tomando en cuenta que Tigres es de los equipos que presionan, presionan más, siendo local. Claro, este, va a ser un poco complicado, pero tenemos que ir nosotros con la mentalidad de que si tenemos que jugar junto a pariós, lo tenemos que hacer. Este, si se juega bien o mal, tenemos que ganar, es lo que tenemos en mente, ¿no? Tenemos que ganar en Tigres, ¿no? La verdad que no hay otra cosa, ¿no? Sobre todo porque en la tabla por el descenso ya fueron superados por Chiapas, ¿no? Sí, creo que, este, primero creo que estamos pensando en lo que es alejarnos de eso, del descenso, ¿no? Esto sí, ahorita se nos está complicando un poco, pero no creo que es, este, nada de otro mundo. Tenemos que seguir nada más apretando, este, afinar un poco lo que nos pide Romano y creo que sí lo podemos sacar adelante, ¿no? Con los poderes que tenemos y el técnico, la verdad que estamos esperando a grandes cosas, ¿no? Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.